Siempre es que después de haber vivido esta legislatura de la izquierda, siempre me parece que bajan poco. O sea, no doy crédito a que todavía haya gente, que hay unos tíos que han soltado... A que haya 5 o 6 millones que le voten al PSOE y 3 o 2 y pico a Podemos. Es decir, que voto hooligan tremendo y muy poco crítico hay, porque lo cierto es que con independencia de que les guste o no, lo han hecho de pena. O sea, no es porque lo diga yo que efectivamente yo puedo tener una visión parcializada, es que soltar violadores para decir que ayudan a las mujeres, verdaderamente, es como para plantearse si hay que votar a estos señores. Es decir, está la ley animal absolutamente descabellada, que los animales acaban teniendo casi más derechos que las personas. Yo la llamo la ley del guau es guau. Del guau es guau, claro, la del sí es sí, la del guau es guau, la ley de protección del menor, que ya veremos todos los problemas que trae, que lo desgloso en el libro. Sí. Que es terrorífico. Estoy con él, que lo sepas. Ah, pues me parece muy bien que lea mi libro, mi libro don Neurico. Todo el tema de Tito Berni, o sea, que es escandaloso. Yo no he visto todavía uno de esos señores dimitir, que es lo mínimo, o sea, tenían que haberse ido a sus casas con las orejas gachas, vamos, y dimitir y dejar el acta y sofáctamente, y no lo vemos. Entonces, no vemos nada de eso, y todavía hay gente que vota a estos pájaros. Que es que, entonces, yo de verdad que eso es la primera cosa. La segunda, pues el PP tiene un problema, y es que cuando le ha salido un partido a la derecha, porque no cumple lo que parte de su electorado le exige, cuanto más se centra, menos posibilidades tiene de recuperar a nadie de ese trozo, y incluso seguirá perdiendo por ese lado. Puede ser que pretenda coger a gente del PSOE. ¿Qué puede coger? Esto nunca lo sé, no estoy tomando partido, porque algunos ya veo que me están esperando. Yo creo que hace semanas ya, que en fin, he ganado bastante en intentar, centrarme más todavía. ¿No cree usted que puede ser más lo que agarren por ahí que lo que pierdan por el otro lado? Yo no lo tengo claro, por eso se lo pregunto. Claro, yo pienso que es lo que pretenden, pero yo no sé hasta qué punto no es pan para hoy y hambre para mañana. Primero, que como nos han metido tanto, es decir, nos han hecho tanto la dicotomía de qué asquerosos y qué horrorosos son los del PP para los del PSOE, y qué asquerosos y qué horrorosos son los del PSOE para los del PP, el votante le cuesta muchísimo dar el cambio en esas dos siglas, porque se ha hecho mucha campaña de Doberman, tanto por un lado como por otro, y a la gente le cuesta. Pero bueno, puede ser que consigan un sector moderado del PSOE. Lo cierto es que no les es suficiente para gobernar, y entonces, yendo a ese sector moderado, claro, la pregunta que tiene que hacerse todo el mundo es, el señor Fuijo quiere gobernar el solo. Lógico, vale, los de Vox también quisiéramos gobernar solos, pero bueno, lo cierto es que parece que no va a ser. Todos los partidos. Esta centralización, ¿qué va a hacer? Se va a apoyar en el PSOE, porque es muy posible que exista esa posibilidad, y que además ya se dejó entrever por no acercarse al PP, cuando realmente lo que es su votante tipo preferiría mil veces una unión con el PP. Entonces, puede ser que de ahí acabe perdiendo más voto a la derecha. Más voto a la derecha. Entonces, claro, bien, vale, no tiene por qué decirlo. Y es verdad, decía Carlos, nadie dice lo que va a hacer antes de... Pero la verdad es que esa indefinición no creo que le ayude. No creo que le ayude lo más mínimo. Y luego, además, lo que yo siempre digo, que con independencia de todo, aquí lo que tenemos son dos caras de una misma moneda. Y son los famosos objetivos 2030, que en 2015 ratificó Rajoy, y que los está poniendo en marcha en este momento Pedro Sánchez. En España, la derecha afianza y la izquierda avanza. Con Zapatero avanzaron, el señor Rajoy afianzó, ahora este señor Sánchez ha avanzado, y ahora le toca a Fejo, porque Fejo sabe que él va a ser el próximo presidente, porque toca, porque toca, porque le toca afianzar. Entonces, que la gente piense si está contento con la ley del sí es sí, la del guau es guau, la del pío es pío, y todas estas leyes espantosas, porque esto ya lo hemos vivido, el señor Fejo no va a tocar ni una sola ley espantosa que nos han puesto estos señores. Y que nadie se engañe. Y que luego, cuando nos veamos en la situación de que no quitan ninguna, porque primero es la economía, que también está fatal, eso es cierto, primero es la economía, primero son otras muchas cosas, primero siempre, primero son muchas cosas, las ideológicas no, va a acabar la legislatura, estos señores no han movido una sola ley, se afianzan cada vez más, y cada vez es más difícil quitarla, porque todas estas leyes tienen el famoso capítulo en el que empiezan castas intermedias, que llamo yo, a vivir de ella, que son las que luego impiden a toda costa que esa ley se mueva. Yo, en fin, allá los señores votantes, yo desde luego, las encuestas me parecen malas, no malas por sí mismas, sino que no me gustan. No, 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 no.